Tras casi un mes de permanecer en cautiverio, fue liberado en las últimas horas el ganadero Efraín Londoño, secuestrado el pasado 26 de octubre por al menos 10 hombres armados en una finca de su propiedad en el municipio de San Martín Sur del Cesar. La víctima fue rescatada en una zona en límites con norte de Santander, donde se había desplegado intensas labores de búsqueda por aire y tierra por parte de unidades del GAULA de la Policía con apoyo del Ejército. Mediante una acción conjunta en la Regional Antisecuestro Nº 8, el GAULA Élite de la Dirección Nacional Antisecuestro y nuestro GAULA del Departamento de Policía Cesar y Norte de Santander, se logra en las últimas horas la liberación del señor Efraín Londoño, quien se encontraba en cautiverio desde el pasado 26 de octubre del presente año. El caso operativo se presentó en zona rural del municipio de Río de Oro, mediante técnicas avanzadas de investigación, se logra establecer que el señor Efraín Londoño iba a ser trasladado por la vía que conduce desde la vereda San Isidro hacia el municipio de Río de Oro, Cesar, lo que permitió que unidades del GAULA realizaran el operativo con controles sobre las vías, obligando a que los delincuentes abandonaran a la víctima en la zona rural. Una vez ubicada la víctima, es trasladada de manera inmediata al hospital del municipio de Ocaña para que sea valorado su estado de salud. Poco después de ser plagiado por un grupo armado que vestía prendas de uso privativo de las fuerzas militares, fue hallada abandonada en una vía terciaria hacia Río de Oro, la camioneta donde se llevaron a Londoño, por lo que se reforzaron las acciones en esa jurisdicción a fin de que la víctima fuera trasladada a la zona del Catatumbo. Las autoridades en el Cesar habían duplicado la recompensa que ofrecieron por información que permitiera la ubicación y liberación del ganadero Efraín Londoño. Inicialmente, tras registrarse el plagio, la Administración Departamental ofreció 20 millones, pero al pasar los días sin tener resultados del paradero de la víctima y sus captores, se elevó la cifra a 40 millones, en coordinación con la Alcaldía de San Martín y la Policía Nacional. El anuncio se hizo garantizando absoluta reserva a quienes suministraran información sobre el paradero del secuestrado. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.